¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? Papá, aquí no se viene a ver película Pagué su entrada al cine Ah, estás limpio Tranquilo, hermano, que yo te voy a regalar boletos para que tú vayas a ver esta película del cine Es más, este martes hay una tanda a la que yo te voy a invitar, que voy a dar boletos dobles facilito, para que te lo ganes, hermano lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte en el canal de youtube.com slash quien te ve panamá, es más te la voy a poner más fácil todavía, hermano aprieta aquí este botón rojo que está aquí abajo, o del color que lo quiera poner el editor aprieta aquí y ya te suscribes inmediatamente, ya estás participando bueno, papá, ya estás participando obviamente, si estás apretado esta vaina y estás en Instagram porque lo subieron a Instagram o tú te estás bien ahuevado así que, simplemente entra a youtube.com slash quien te ve panamá y participa por boletos dobles para ver esta película que está atrás mío pasando que no te estoy dejando ver en el cine Yeyo ahora lo voy a hacer bien o pueden dejar esta llamatoma también porque dije todo lo que tenía que decir nada más que me trabé un poquito chao ¿viste como? como por fuerte mentira ¿está bien?